¡Oh! 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 ¡Me cago en todo! ¡Hey! ¿Qué pasa, jóvenes y ilustres? Aquí T98 comentando y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer una video reacción porque digamos que tengo como que una apuesta, ¿ok? Tengo como que una apuesta, así que vamos a hacer una video reacción ya que hoy en día está muy de moda pues el trap y toda esta cultura urbana de alguna u otra forma, creo que sí se le puede decir. ¡Oh! ¡Esperate! Mi lamparita, güey, mi lamparita. La iluminación número uno del canal. Aún así no se me va a quitar esta cara alfombra, pero bueno, sigamos. Hoy en día el trap argentino la está petando mucho en YouTube en todos lados. El trap argentino últimamente está, pues la verdad, muy bueno. Si es que te gusta el trap, pues sabrás que te digo, está cool, está bueno. Y entre todos estos tipos que hacen el trap argentino de los más famosillos está uno llamado Duki, ¿ok? Duki, por lo que tengo entendido, hacía antes freestyle, ¿ok? Él participaba en batallas de gallos y ahí es donde empezó a sacar, pues, fama. La gente empezó a ver que este tipo, pues, tenía que sacar flow. Y, pues, después de eso sacó, pues, música, ¿no? Bueno, algunos de sus temas son bastantes buenos, al menos a mí me gustan. Yo escuché primero sus canciones y después vi quién era él, ¿no? Así que la primera vez que escuché a Duki fue por una canción llamada Rockstar. Este, un amigo la puso y me quedé así como de wow, 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 wow. ¿Qué? ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es? Así que, pues, empecé a buscar más canciones de él y ahora digamos que me volví su fan de alguna forma. O sea, me gusta mucho su música. Y, pues, le voy a poner una probadita de esto porque es mucha crema. Es mucha cremita, cremita pura, rica y dura. Me queda bien cuando me mienten, me queda bien ser el de siempre. Me queda bien todo lo que inventen, yeah. Me queda bien, me queda bien cuando me mienten, me queda bien ser el de siempre. Me queda bien todo lo que inventen, me queda bien, yeah, yeah, yeah. A mí, dale, agárrame en las manos, sentiré el calor de cómo todos nos miran. Que si al menos vos estás a mi lado, se me hace más fácil la fruta de esa vida. Esto blanco ya te, yeah, y ahora vivo en la mansión. El caso es que está cool, que está cool. Así que vamos a reaccionar a sus freestyles. Aquí me busqué en YouTube, unos cuantos videos. Duki Flow Bestial, Duki Mejores Flows, Flow de Oro, Duki Modo Diablo. Ya veo que ningún tipo de contenido de YouTube se salva de modo super dios, modo super difícil, modo ultra instinto. ¡Qué bien! ¡Hago todo lo que quiero sobre el beat! ¿Qué carajo que vamos a venir vos a hablar todo en beat? Si después de todo negro no sabes ni cuál fluir. Yo hago lo que quiero negro, estoy volando encima del beat. ¡Hadrá lo mío hace el tiempo que están rapeando! Vos nos decís cuándo no podemos sonar. Nosotros marcamos cuando vos estás ladrando. Si no, no suena nada más. ¡Fake Abuelo improvisando! ¡Hago lo que quiero con mi rap! ¡Vivo te vas hipnotizando! ¡Sintetizando por la moneda! ¡Pero es muy malo! ¡Escúchalo, nega! ¡No cuento roca! ¡Cuento derrotas! ¡Y tengo palos! ¡Una bodega! ¡Hijo de puta! ¡Aprendí de perder! ¡Y ahora ando ready! ¡Contando los verdes! ¡Ando de venero! ¡Metido a diciembre! ¡Estoy más fregao! ¡Y solo tengo 20! ¡Cuando tengo 30 OPECAS! ¡Dónde voy a estar! ¡Metido en los Grammys jugando Like All Star! ¡Todos esos OPECAS que hablan de mi malestar! ¡Solamente llora, 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 llora! ¡Ni no va a parar! En este primer clip me encantó porque es un rapero que yo creo que se adapta muy bien a los beats. Y no solo en este ejemplo, sino en más ejemplos que vamos a ver a continuación. También uno que me encontré por YouTube que es este. ¡Ay, sean humildes! ¡Ay, sean humildes! ¡Ay, ay! ¡Si me mienten! ¡Ay, ay! ¡No me sirve! ¡Ay, ay! ¡Sean humildes! ¡Ay, ay! ¡Sean humildes! ¡Ay, ay! ¡Si me mienten! ¡Ay, ay! ¡No me sirve! ¡Ay, ay! ¡Roderes, pero que no me conozcan ni que me tilden! ¡Hablan demasiado y esta mierda no me sirve! ¡Como esos OPECAS que rapean ni lo fingen! ¡Solo siento! ¡En el cuerpo tengo el que libre! ¡Se me traba la boca! ¡Viva la casa! ¡Viva! Un flow de Rocha Una sincronización muy buena Y con unas líricas que Mira, nada más me acuerdo De lo que dijo Dijo un insulto Un insulto, hijo de puta Y todo lo demás Fue un bellaqueo acá Un bifteo muy bueno Así que por ahora, Duki Me encantas Eso suena muy homosexual Pero sigamos God damn, eh Oh, God damn Oh, oh, oh Oh, oh Este es uno de mis clics favoritos Porque tiene una base Que es muy acá De barrio Por así decirlo Es muy rap De verdad Me gusta mucho esa base Y además de que Ahí la voz de Duki Se oye perfectamente Porque pues Hay otras Donde pues Son grabados con cámara Y pues no hay micrófonos Y no estoy diciendo Que necesito más calidad Pero este Al menos yo creo que es Uno de los mejores De los mejores Este Clips de Duki Ya que pues Se les puede escuchar fluidamente Y esa rima De que llega A God level Y que tiene todo el level Y que el level 11 Algo así No sé, güey Es que yo no puedo con eso Pero simplemente increíble Esa rima Madre mía, Willy, eh No te das huevo, negue Hago todo lo que quiero Sobre el beat Es carajo que va a ver Y vos a hablar todo en mí Si después de todo Negro No sabes ni cuál fluir Yo hago lo que quiero Negro Estoy volando encima del beat Y este no lo hace Tengo los compases Negra no esté Venga Que loco con los brazos Negro que vos Pases Desacupar el paque Te comiste el viaje Con este flow Que traje Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Es el vato que grita Así de Aaaaaah 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 Madre de Dios Me cago en Dios Y aún entramos En los clips Del quinto escalón Que es una competencia De batallas de rap De batallas de gallos Vaya Y aquí Duki Es donde yo creo que saca El mayor flow Del mundo Si en el anterior clip Pues yo les dije Que es uno de los mejores Ya que se le escucha mejor Y la fluidez que tiene ahí Acá con todo el estilo Que ni siquiera se mueve Pero hombre Tú puedes Ahí Sincronizarse O sea Sientes 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 Lo que él Rapea Sientes Acá todo el estilo Pero en el quinto escalón Señores En el quinto escalón Duki Madre mía Madre mía O sea Tan solo vieron ese primer clip Del quinto escalón Hay varios todavía El tipo Uff Se mueve de una forma Y o sea Se mueve Y todavía la voz que tiene Que es muy curiosa No sé Que tiene su voz O sea No entona para nada Porque hoy en día Tú escuchas la canción de Duki Como puede ser Esta Aquí su voz tiene autotune Pero si tú la escuchas Sin autotune Parece que están Degollando un gato ¿Qué haces, bro? Ahogar, der Solamente te estoy mostrando Algo pa' que pueda aprender Como lo hacen los míos Hijo de puta Vos estás muy jodido Pensando que me ibas a ganar Pero no tenés En qué lío Te has quedado metido Hijo de puta Todo viene así Hijo de puta Todo viene así Lo mío Solamente disfruta De muta Cuando están sonando Arriba del beat Yo tengo el free Y lo manejo tranquilo Con swing Esta putita Quiere ser mi bitch Porque sabe Que después de todo Si hablan de flow A mí Me dicen el king Pero esa mierda No me va a mí Pero esa mierda No me va a mí Porque soy humilde Muy distintas actitudes Que de vos quizás vi Hijo de puta Las hago tranquilo Estos pibitos Tienen más sonido Sin embargo Te respeto Porque te vi Ser un pibito jodido Hay que tener huevo Para ser un pendejo Y hacerle frente al destoque Y lo hiciste muy bien Pero este es diferente Así que pensamos Que ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Lo hago solo Porque te explico De cada momento Y en anochecer Me da todo ese doble poder Me da todo ese doble poder Y si yo tengo ganas Pon absurto Esta mierda Y vos te vas a joder ¡Sí! 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 ¡Oh! Se le traba a Ico que... Aquí quiero hacer un paréntesis, se dan cuenta que hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, güey Siete, acabe otra, otra Veo ahí otra gorra Hay siete personas con un chingo de gorras Entre que planas, entre que las normales Increíble, solamente es que se me hizo Muy, muy extraño que Chingo de gorras, ahí Sigamos viendo Este es un clip sencillo Pero es tan sencillo que es bueno O sea, dice rimas muy buenas Se adapta al beat Y además tiene un ritmo en la voz muy buena Y todo lo que dice está cool ¿Sabes? O sea, va ganando puntos Sin necesidad de insultar Simplemente pues dándose ales a él Y pues haciendo como que menos al otro Pero no tan culero Me refiero, no tan diciendo Eres un puto gay homosexual Hijo de puta Ojalá te mueras Te mierda Simplemente es Está chile Está chile el hombre Está chile Oh, no Oh 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 ¡Oh! ¡Chao, bro! De verdad, señores, si quieren y tienen tiempo, busquen la batalla de Duki contra Pablo Londra en el Quinto Escalón. Es creíble. O sea, de verdad, vean el video completo. Está increíble. Incluso está en Spotify. Están las mejores batallas del Quinto Escalón en Spotify. Para que vayan y escuchen porque hay también unas... Hay unas que... ¡Uf! Si te gusta el rap y te gusta todo este estilo, esta cultura urbana, pues la verdad te lo recomiendo mucho porque está increíble, la verdad. Este es mi estilo, escuchalo, combinalo, dispara 20 balas, perdóname, estoy blindado. ¡Qué atent! Este hombre está muy perro, güey. Escupan en tu clica, me voy con las nubes, pero tengo a tu chica. Tienen la golpe, pero no tienen frilopato a la rope. Y luego con un cinchón me cago en tu flow. Y si soy la maravilla negro, vos te jode que tu novia me prefiera a mí. Ey, llega, que eres clavo, vos no sos buena escuela, necesito nada pa' ganarte esta cartela, muela. Bueno, rapia, bien paname un pela. Yo tengo un flow gordo, pesado, como acapella. ¿Qué sos? No te conozco. ¿Qué me va a botar la cara si nunca viste mi rostro? No sos un gara con la nueve, te tatúo nueve, tu mentira. Y hasta aquí lo dejo, señores. Hubo otras más clips que recopilé, pero esos los corté y los hité del video porque si no el video iba a ser muy largo más de lo que ya es ahorita. Así que solamente decirles que si no conocen a Duki y te gusta el rap, el trap y toda esta, como digo, cultura urbana que se está formando, bueno, que se ha formado desde hace años, pero que hoy en día está como que boom, ¿no? Todos son raperos, todos son traperos y todo eso. Pero si te gusta este rollo, busca Duki porque tiene canciones muy buenas y también te invito a que veas las batallas de gallos porque también están muy, muy buenas. Y una enseñanza que quiero dejarles es de que si no te gusta el rap, si no te gusta este estilo de música, el trap, ¿no? Que pues es muy criticado hoy en día, yo no lo defiendo ni nada, pero sí te invito a que tengas una apertura más amplia de música. Que consideras el trap una mierda y no la consideras música, bueno, es tu criterio. Pero si nunca lo has escuchado, te invito a que te investigues un poco más sobre otras canciones. No solo te quedes con Bad Bunny o no solo te quedes con Ozuna o esos güeyes. Quédate con más artistas que hacen otro tipo de trap que sí van a hablar de lo mismo, drogas, sexo, mujeres y lo que quieras y muerte y cosas hardcore. Pero busca, indaga, porque hay artistas de la verdad muy buenos y entre ellos yo creo que Duki es uno de los mejores actualmente. Así que solo te invito a eso, abre un poco más tus horizontes, prueba cosas nuevas y si no te gusta, pues no los escuches. Pero si no los has probado, pues pruébalo, vaya. Así que nada, fuiste lo que te había dicho, cuídense mucho, le dan like, se suscriben y lo comparten, por favor. Bye, bye.